No sé qué tienen las flores que me guardan Las ideas más raras, la sonrisa perfecta Y esa luz que me calma, y esa luz que me calma Mañanas pasajeras, y esa paciencia eterna No sé qué tienen las flores Que me guardan las ideas más claras La sonrisa perfecta, y esa luz que me calma Y esa luz que me calma Mañanas pasajeras, y esa paciencia eterna Mañanas pasajeras, y esa luz que me calma Mañanas pasajeras, y esa paciencia eterna La sonrisa perfecta, y esa luz que me calma La sonrisa perfecta, y esa luz que me calma